Grabaciones Máser, Fabián, Zatán, Chahora Suena Suena esta canción, este golazo Para que tú lo bailes Bien rico Ruta 1 Vamos a bailar, Suyana Contigo aprendí muchas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amarte, sufrir y llorar Contigo aprendí muchas cosas Contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amarte, sufrir y llorar Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fue sube amor primero, como te voy a olvidar Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fue sube amor primero, como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Como te voy a olvidar Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fue sube amor primero, como te voy a olvidar Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Puse tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Oye mi amor, tú dices que a mí me quieres pero eso no es verdad, tú dices que a mí me quieres pero eso no es verdad Porque te abriso con otra paseando por la ciudad, porque te abriso con otra paseando por la ciudad Pero no me mientas más, tú me quieres engañar, pero no me mientas más, tú me quieres engañar A cambio que yo te quiera me ofreces que soy dinero, a cambio que yo te quiera me ofreces que soy dinero También un carro del año sin haber sido el primero, también un carro del año sin haber sido el primer Pero yo no soy de esa, yo no soy interesada Pero yo no soy de esa, yo no soy interesada ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo, Suyana! ¡Con fallecía tropical! ¡Aquí en Ruta 1! ¡Aquí en Ruta 1! ¡Hasta la vaja! ¡Hasta la vaja! Iré cantando por donde vaya mi gran vacío Toma mi vida, iré cantando por donde vaya mi gran vacío Dame tu mano junto a la mía, amarradito siempre a los dos Dame tu mano junto a la mía, amarradito siempre a los dos Te veremos de nuestro labio, te le dices de nuestro amor Te veremos de nuestro labio, te le dices de nuestro amor Donde quiera que voy, hay un recuerdo de ti En cada paso que doy, me siento más cerca de ti Y aunque muy lejos esté en la tela de tu corazón Me dices que tú volverás a mi brazo otra vez Nunca podré olvidar el amor que yo te di Dices que tú volverás a decirme que sin mí es imposible vivir Que yo soy todo oración que dentro de tu corazón No puede estar por tu amor Es imposible vivir Y yo soy todo oración que dentro de tu corazón No puede estar por tu amor Donde quiera que voy, hay un recuerdo de ti Y en cada paso que doy, me siento más cerca de ti Nunca podré olvidar el amor Nunca podré olvidar el amor que yo te di